El porqué de las tripulantes ¿Qué preparación, qué entrenamiento recibe la tripulación de un avión? Bueno, yo le voy a pedir a la señorita Belkis Amory que le explique todo lo que conlleva el entrenamiento que lleva una persona para poder ser tripulante No es nada fácil Bueno, para una persona ser tripulante debe reunir ciertas condiciones De ser barciller Por si acaso usted tiene alguna hija que quiere ser tripulante Después no me esté llamando que tiene una hija que quiere ser tripulante que qué tiene que hacer Ustedes me agarraron, ustedes me agarraron ahora mismo Cuando la rescaten, se va a tener tres meses en su casa con salvavidas Mire, señora y señorita Para que después no me estén preguntando qué hay que hacer para ser tripulante Ella le va a decir todos los requerimientos para poder ser tripulante auxiliar de una línea aérea Lo primero que ustedes tienen que hacer es terminar su escuelita, su escuelota Cuando ustedes terminen su escuelota y sean marchilleros Y tengan cierta preparación y conocimientos generales Pues entonces también conocimiento de lo que es el idioma inglés Básicamente Oiga, esa va Exactamente Oiga, esa va Entonces se procede a una preparación de un curso para tripulante auxiliar ¿En inglés? No, el curso es en inglés y en español En ese curso nos enseñan lo que es un poco de lo que es aviación De lo que es la aviación comercial Lo que es principalmente para lo que estamos dentro de los aviones Que es preservar la seguridad de los pasajeros Eso es prioridad número uno ¿Se ve ahí aquí? Sí Oye, qué bien habla ella Y también lo que es ya el conocimiento comercial y la función del servicio ya Que conlleva que es darle la comida a ustedes, a todos los pasajeros Y... Pero primo... ¿Con propósito qué hubo? ¿De la comida? Sí Anda, está la... Me trae un cocido y una lechosa con leyo No, esta noche no se va a servir nada No, pues ya Porque es un vuelo muy... ¡Apera, me apéa! ¡Ay, qué! Esto está flojo, ¿verdad? ¡Ay, no! Así no Cuando usted viaje se le va a servir una comida muy... Muy sabrosa y muy criolla Exacto Buenas, ¿cómo están? Perdón Este se va volando aparte, no importa Ay, cuántos huevos eres bello y hermoso, precioso Caballero, ¿qué acaba de llegar? ¿Qué es este gordito, eh? Yo soy el gerente comercial de APA International, caballero No, Pepe, precioso Estamos aquí para hablar de la aviación comercial ¿Cómo se llama el bello aquí, precioso? Él es el modelo del año ¡El modelo del año! ¡Debelado! ¡Ahora no se llama, Pepe! Siempre, siempre ¡Ay, Dios! Señor ¡Controle, contrólese! ¡Qué bello! ¡Contrólese, mire! ¿Las dos caradas quiénes son? ¡Qué es eso, qué es eso, qué es eso! ¡No me importa a mí! ¡Pá, mi me gusta! ¡Sigue, señor, mire! ¡Sigue! El propósito de mi visita aquí es darle a conocer a ustedes qué es APA International y el papel que jugamos dentro de la aviación comercial en República Dominicana Como hubieron varios estudiantes que no sabían las funciones de los tripulantes Traímos tres tripulantes para que le hicieran demostraciones de emergencia y que conocieran cuál es la labor de los tripulantes ¡Ah, sí! Yo soy tripulante ahora No, usted no es tripulante, usted es pasajero, señor Mira, ¿y cómo que tú te llamas, eh? Omar Hassan ¡Hassin! ¡Hassan! 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 ¡Ay, Dios! ¡Tú eres familia de Hassan, Fiminian! Caballero, mire, entonces ellos estaban haciendo las demostraciones de emergencia Mucho gusto Lalo Cacucurulo Un placer Sonia Griselda Mayo, Belty Samuri ¿Y usted? Señor Señores Yo lo voy a salir de cór屑 ¿Y usted? ¡Ah! ¡Ah! Señor ¡Ah! Señor Déjeme decirle que un seno pasajero como usted, fácilmente que lo contamos preso en un avión. Déjeme decirle, caballero, que parte de la razón por la cual nosotros venimos a estas escuelas para hacer una labor social y que nuestros estudiantes conozcan lo que es APA. También para que usted aprenda a comportarse en los aviones. Porque personas como usted hacen el trabajo de nuestros tripulantes mucho más desagradables. Aparte que hay que enseñarles la cantidad de equipaje con que pueden viajar. Porque a veces viajan con un equipaje excesivo. Eso es importante, señor Gámez. ¿Qué cantidad de equipaje puede viajar una persona dentro del avión? ¿Y cuál debe ser el comportamiento de esas personas dentro de un avión? Bueno, fíjese, la FAA y la Dirección General de Aeronáutica Civil permite solamente una pieza de equipaje a bordo. Y esa pieza debe de caber o debajo del asiento o en el compartimento de arriba. ¿Y no puede llevar un chivo? No puede llevar un chivo, caballero. ¿Por qué no? Porque, señor, eso no está dentro de los límites de la FAA. Hoy si un chivo tiene su pasaporte, tiene su pasaporte. A los chivos no le dan pasaporte, caballero. No, no. Solo un perro. Un chivo con su corbata de lato y su pasaporte. ¿Por qué no? A los chivos no le dan pasaporte, señor. A los perros y los gatos le dan permisos del departamento de sanidad para que puedan viajar. Hay que darle permiso a un chivo. A los chivos no le dan permiso. El chivo es un pájaro que tiene que ir a Nueva York también. ¿Por qué no? Mire, cállese la boca. ¿Qué usted va a hacer con un chivo para Nueva York? Uy, qué me importa. Yo me llevo mi chivo para Nueva York. Tú no llevas su pago. Caballero, usted va a mandar el chivo por carga porque en el avión no puede ir un chivo. ¿Por qué no? No van con tora que le dan valio. No. Pero eso no es permitido, caballero. Van con tora. No es permitido. Yo he visto con tora que la entra. El espantallar en el saco. Es ilegal, señor. El departamento de Sanidad no es permitido. Se le pasa el efecto allá y la mano la va a entre sacos. Pero usted lo ha visto por película porque usted dijo que va a ir a Nueva York. No, pero yo lo he visto aquí. ¿Qué te he visto a ti en Nueva York? ¿En la película? En el trabajo. ¿En la película? Tú eras en la... Miren, Lalo. ¿Eh? Caballero. Que lo viera película. Sí, él trabaja en la película. El señor tan buena y yo... Oye, yo no sabía que le gustaban mucho las rosas a ese señor. Me gusta la comida, caballero. Igual que usted. No, se nota. Mire, eh... Caballero, mire, eh... Dígame. El señor Balbuena y yo coincidimos en... Tú me puedes decir un fiancé a la vida. Aléjate, por favor. El señor Balbuena y yo coincidimos en un avión hacia Nueva York. Sí. Oiga. Si es a eso que usted se refiere. Sí, es verdad. Que Balbuena fue... Se naciaron el protagonista. ¿Qué fue? Mire, eh... Escúcheme. Don Frank, una pregunta interesante. ¿Qué peso debe tener el equipaje para llevar en la parte de abajo? En la parte de abajo. Se permiten dos piezas de equipaje y cada pieza no puede pasar de 70 libras cada una. Ahora en temporada baja, que es septiembre, octubre y noviembre, nosotros estamos permitiendo que se transporten tres piezas de equipaje, no dos. Usted viaja sin equipaje, ¿verdad? Yo nunca llevo equipaje porque viajo por poco tiempo. ¿Usted viaja mucho, caballero? Sí. ¿Y ha volado en APA? No, el vuelo autónomo. ¿Y por qué no ha volado? Yo puedo viajar con ese caballo. Ahí, becho. Ponelo de nadie. Señor, pero tiene que comportarse en el avión, tanto con las tripulantes que... Ay, mira, en cada momento, y si hay esas turbulencias, yo le puedo decir... ¡Woo! Yo le puedo... ¡Ah! El insulto que uno se da en esto. Usted tiene que comportarse tanto con las tripulantes femeninas como masculinos, caballero. Porque están ahí para hacer un trabajo muy... De mucho... Que conlleva muchas responsabilidades. No se baila en los aviones. No se baila. No se baila en los aviones. No se baila. ¿Y por qué? Porque en los aviones uno va sentado, comiendo, hablando... Y los hoteles están sentados también, y baila. ¿Por qué no se baila? Pero en un avión no hay una pista de baile, caballero. Se baila, cuando sirven la comida en un avión, los pasajeros deben esperar que les retiren la bandeja. Efectivamente. Se les sirve la bandeja a los pasajeros, y los pasajeros no pueden pararse y quitar la bandeja. Deben de esperar que las tripulantes pasen. Esos son los pasajeros americanos, caballero. No todos los pasajeros, caballero. A parte que tienen que llevar a bordo solamente una pieza de equipaje. Y debe de caber debajo del asiento o arriba del asiento. Yo entré un día a la vaina, a la anuana, cuando ya entra la maleta. A aduanas. Ahí. Y uno vuelto de tela. Pero eso lo chequean debajo del avión. Eso no lo llevan a bordo. Esas son piezas de equipaje que se chequean. Mira, yo vi una señora que salió de adentro del avión, con dos fundas. Una marrana. Una muñeca. Una muñeca en cuera, que la traen por un brazo. Una flora en plaza. Una zapatera. Y dos sombreros, uno arriba de otro. Todo eso adentro del avión. Y un radio de los que tienen bombillitos. Y un radio de bombillo. En nuestros aviones eso no se permite, caballero. Porque en caso de una emergencia, todas esas piezas pueden entorpecer la salida de los pasajeros. Entonces no se permiten tantas piezas de equipaje. Una pieza de equipaje que quepa debajo del asiento o en el compartimento de arriba. Una pieza per cápita. ¿Cómo es? Una pieza per cápita. Per cápita. Y de aquí para allá se puede llevar con con y agrio de naranja. Tendría que chequear con las autoridades norteamericanas de aduana para ver si es permitido que lleven eso. Ah, no. Bueno, yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas esta noche. Vamos a despedir a los amigos de APA. A Cronenberg. A darle las gracias, tanto al señor Danenberg Castellano como a... Danenberg. Júpiter. Danenberg. Danenberg. Profesor, luego podemos también hablarle a los estudiantes sobre las técnicas de mercadeo que tenemos en nuestra línea aérea. Que ahora tenemos un nuevo producto para ofrecerle a los usuarios. ¿Apa, hay un mercado adentro? ¿Cómo? No, no hay un mercado, señora. Usted no vio... Tenemos un producto para ofrecerle a los usuarios de la aviación comercial en nuestro país que queremos compartir con los estudiantes. Aquí hay un producto para el pelo en este país. No, no, no es un producto para el pelo, es un producto para los pasaderos que viajan frecuentemente. Un aparato de música y un producto es para el pelo. Aquí. Y el doctor y el profesor. Explíquenle cuál es ese... Esa nueva... Para el pelo. ¿Lo hacemos ahora o lo hacemos después del recreo de los muchachos? Vamos a hacerlo después del recreo. Están medio necios los muchachos, profesor. Quédense ahí de... Ah, pues tengo una... Está repasando, mano. Pero este carajo está loco. Profesor, mire, yo lo compadezco a usted. Usted no tiene una idea. Y hoy más. ¡Ay, inspector! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ay, ay, ay! A don Frank. A don Frank. Hans. H-A-N-S. Hans. Hans. ¿Se puede repetir comida en el avión? Si hay disponibilidad, si todavía quedan comida después que se le sirvieron a todos los pasaderos, con muchísimo gusto le podemos ofrecer una segunda opción de comida. Ah, dos vueltas. ¡Ey! ¿Y por qué usted se cambió de ropa? ¿Eh? Que yo voy a hacer azafata de APA. ¿Usted quiere de qué? Usted no es que contrata. Bueno, para ser tripulante tendría que entrevistarlo la jefa de tripulante, que es Rosa Canó. Ah, entonces. Ella es para mí, a full. Bueno, ella está aquí, la podemos llamar, que venga un momento. Ajá. ¡Rosa! Señorita Canó. Vamos a... Señorita Canó, por favor, venga acá. Un nombre como de jueza tiene. ¿De jueza? Sí. Brugal es el nombre de jueza. ¡Epa! Señorita Canó es la jefa de tripulantes. Mucho gusto. El profesor. ¡Ay, qué maestría! Miren. Me gustaría... La señorita Canó es la que dirige... La señorita Canó es la que dirige... La señorita Canó es la que dirige el departamento de tripulantes auxiliares. Y es la que entrevista a las personas que quieren ser tripulantes. Ahora, yo le digo desde ahora que lo primero que usted tiene que hacer es peinarse. ¿Peinando? Sí, porque la imagen de nuestras tripulantes tiene que ser muy nítida. Porque están bregando con comida, están bregando con pasajeros. Y es la imagen del país, porque las tripulantes... O sea que para ser tripulante hay que tener cabello. Hay que tener pelolas. Hay que tener una buena imagen. Miren, señorita, fíjate. Las tripulantes no solamente están en el avión para brindar seguridad. Las tripulantes son la cara de nuestro país cuando están en el extranjero. O sea, son unas... Se convierten en embajadoras de nuestro país, porque cuando las ven en los aeropuertos identifican a nuestro país con esas tripulantes. O sea, tienen que mantener una imagen nítida. Y, caballero, sí, dígame. Una pregunta. ¿Yo puedo ser azafata? Bueno, podría aplicar para tripulante auxiliar. ¿Azafato? No, azafato. Tripulante auxiliar masculino. Pero entonces ya está mejor que yo. Digo, si usted se considera masculino, yo no estoy muy seguro de eso. Yo puedo ser azafata. Que haga el trabajo como Hassan el jazador. Hassan. Omar Hassan. El jazador. El jazador, no. Señorita, acá me gustaría que usted le hiciera algunas preguntas a esa señora, a ver si puede ser azafata. De las preguntas que se le hacen de admisión a una azafata. Sobre idioma, sobre conocimiento general, y a ver si ella puede ser. Bueno, la principal. ¿Sabe usted nadar? No. Ah, pero ¿alguien sabe a ver? Yo sé bollar. No hay algo que va a hacer. Ya no califica. Yo sabe bollar. Yo bueyo, yo bueyo. Bueyo no. Bueyo, bueyo, bueyo. Y dígame cuántas cosas que yo, o sea, bollar, eh, bollar. Sí. Y le pones la vejiga amarilla. Ya, usted lo puede jalar con un dedo. Ah, ben Vinicio. Si él se va a robar. Yo no, 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 el golpe ya. Bueno, pero a tomarle cueva. Y yo voy a preguntarle, si usted me permite, señorita, acá no. En caso de que haya, por ejemplo, hay muchas personas que se asustan con lo que se llama los vacíos. El avión de la... O la turbulencia. una turbulencia y el avión baja un momento y de repente hay una señora muy que se pone muy nerviosa con esto que usted haría dos trompas y una galleta por a la almohada eso es lo que usted le haría si usted es tripulante hace eso la jefa de tripulante después la va a caquear la va a caquear nos bajamos o la jefa o la cancelan al otro día la saca pelea para afuera pero ella es la jefa suya como usted va a pelear con ella para afuera usted no tiene concepto de responsabilidad de trabajo primero que nada lo primero que tiene que hacer es peinarse y quitarse esa moña blanca que usted tiene la cabeza tiene que echarse los cabellos para atrás como como privando en mucha vaina preguntando está preguntando para que usted vea que se necesita entrenamiento es que ella está insistiendo una persona se marea en el avión se marea y le dan deseos de devolver de vomitar una rambambina de esas que verán una que rambambina una patilla que verán a un palito de fósforo para que un palito de fósforo y una funda y hay que resuelva mientras tanto y si usted está sirviendo la comida a todos los pasajeros y a usted le da hambre que usted hace o voy comiendo porque sea así ven ya y entonces y que usted cree que van a pensar los pasajeros que son extranjeros los pasajeros dominicanos que vean que usted le está cogiendo la comida que somos personas todos y si usted fuera pasajera y una tripulante comienza a meterle el dedo a su cosa usted le gustaría como el problema y ahí tenemos problemas otra vez pero entonces usted se está contradiciendo porque usted dice que usted le haría eso un pasajero no pero yo voy de mi plato de la mía comiendo de mi comida o sea usted no comería el de ella pero a usted se le daría un momento para comer porque usted está trabajando pero antes antes después de servir además ya pone loca no lo come a mí me coge vuelta el cerebro se quita la ropa y si usted ve a una persona que se levanta de su asiento fumando que usted hace cabanón o pero ven acá ahí mismo la parto ahí mismo como que la parte con una botella con una botella le doy por ahí con la vuelta tóquete si ustedes hicieran eso ahí no fueran tanta gente ¿cómo es? el chichito te pone malo lo apea lo apea le digo al chofer que si aguanta un momento que hay un niño malo al piloto del avión y si usted ve que sale humo del baño ¿de qué? ¿qué usted hace? me doy esa mandada pero ¿mandada para dónde? buena barbaraza usted va a brincar del avión ¿verdad? yo me refiero a ese humo de alguien que está fumando dentro del baño ¿se permite fumar en el baño de los aviones o no se permite? ande uno quiera con tal que no molete al otro que vaya al lado ande uno quiera ¿usted no sabe que está prohibido fumar en los baños de los aviones? ajá ¿hoy de cuándo? yo no he viajado hace mucho de eso señorita ay yo no sabía pues yo no he volado nunca ha volado no entonces usted quiere ser azafata el caballero dice que se ha volado usted sabe usted que ha volado dice si yo he volado ¿usted sabe cuáles son las reglas de fumar en los aviones? las reglas no ¿usted no dice que ha viajado? no que he volado es otra cosa ah usted ha volado pero no ha viajado usted es otro barbarazo ¿por qué yo no puedo ser azafata? usted quiere ser azafata bueno póngase aquí para que le entreviste a la jefa de tripulación exactamente dígame querida ¿cómo está? ¿en qué puedo comprar azafata? muy bien por lo menos camina bien para el avión sí gracias pero no me ponga la manito así es que soy así bueno es que eso se ve feo para la imagen pero con el hazafata no camina con la manito así nada más que cuando modela y entonces ¿cómo voy a caminar en el avión? así no así usted tiene que caminar como un hombre en el avión ah no por esa vaina no no nosotros no tenemos tripulantes así de esa forma que no no yo conozco no un momentito un momentito yo conozco otras líneas aéreas ah no usted lo dijo otras líneas aéreas usted es APA en APA tenemos mujeres y hombres no todas son mujeres porque eso es muy importante para la imagen todas son mujeres Omar ven defiéndete Omar defiéndese aquí él es hombre y anda con su bueno son hombres con sacos pero son locas desde lejos se ve no espérese en APA no permitimos eso Omar dile que si tú eres loca o loco mira se está encondiendo ¿dónde está la novia de Omar Hazard? la novia de Omar Hazard que venga por acá sí pero esa pantalla lo de él lo de él no caballero nosotros en APA tenemos tripulantes masculinos y femeninos ningún confundido como usted o sea que no permiten confundido usted dice que usted conoce tripulantes a lo mejor en otras líneas aéreas muchas amigas hay muchas líneas aéreas extranjeras que vuelan al país que le fascina dígame si un avión hace un amarizaje por cualquier circunstancia usted sabe que esos aviones pueden amarizar y tienen mucho tiempo de flotación oye oye lo otro ¿cuál sería su recomendación inmediatamente a los pasajeros? oye el otro oye que profesor bueno lo primero que yo hago que yo soy el primero que sale del avión porque yo me pongo nerviosa ¿y afuera cuáles son tus voces de mando para decirle que salga? no yo agarro el primer cosa que flote ahí y me voy por ahí usted no puede ser tripulante ¿por qué? porque usted está ahí para la seguridad de los pasajeros para ayudar a los pasajeros y mi vida la vida de los pasajeros va antes que o sea los últimos que salen son los empleados ¿y desde cuándo? para eso eso es una regla para eso se te entrena ve a un mamá no puede ser tripulante ay no pues yo cuido mi vida ¿y cuánto idioma tú hablas? ¿cuánto idioma? sí depende si hablo contigo español y si hablo con él cualquier idioma ¿cómo cuál? háblale a él háblale un idioma que no sea español a ver si tú calificas a ver si te doy la oportunidad a ver sí tú has comido pato a la cochecoacua siéntese siéntese pájaro loco usted estaba volviéndose loco una pregunta dígame ¿cómo? ¿dónde está la escuela de los choferes de los aviones? porque yo quiero meterme a eso ¿dónde está la bocina de un avión? mire caballero no son choferes de aviones son pilotos y eso conlleva una gran cantidad de estudios para poder ser piloto si usted quiere y el profesor de su escuela me permite yo en otra ocasión le traigo el jefe de pilotos de nuestra aerolínea y el avión también para que el avión no señor le podemos lo podemos llevar al avión profesor ¿usted cree que sería posible que en un futuro llevemos una hagamos un paseo de la escuela al aeropuerto internacional Las Américas? usted puede ¿con esta gente? usted habla con el gobernador del aeropuerto el gobernador es amigo suyo yo lo conozco hable con el gobernador para que le dé un pase especial y nos señor Danenberg usted me está incomodando ya mira Golo el avión que vamos a ir va a Nueva York si va a Nueva York mira que si el golo porque vayemos pero usted no va a ir a Nueva York el avión va a estar parqueado en el aeropuerto de Las Américas y lo vamos a llevar en el aeropuerto de Nueva York no de aquí de Las Américas donde Jackie es el gobernador allí a la de Boca Chica en la caleta y para donde va de ahí va a Nueva York pero usted no va a ir a Nueva York porque usted no tiene visa bueno bueno podemos hacer un día llevarlo de aquí a Puerto Rico a Puerto Plata ustedes quieren volar un día en el avión para que vean cómo es el volar en avión papi va a Elva elva si me da a salir pues si 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 pues mire mire yo voy a hablar vamos a sacar los permisos necesarios en la dirección general de aeroláutica civil para hacer un vuelo a Puerto Plata y si el director de la escuela permite le damos un paseo en el avión y en otra ocasión le traemos al jefe de piloto el capitán Bob Toff Bob Toff él es un americano pero hable español él es don hamburgues óigame una cosa don hamburgues danenberg danenberg está bien dígame hamburgues usted quiere dígame vea si vea usted quiere si hace falta también usted cree que allá yo no hay un trabajito en la cocina de rueda del avión bueno fíjese las aerolíneas no preparan sus propias comidas hay compañías en el país hay una compañía que se llama roca que es la que le hace la comida a los aviones si usted quiere puede aplicar allá a ver si la ponen de cocinera o es que usted quiere volar mire a ver no un trabajito usted sabe en el avión usted cree que en el avión hay una cocina que se cocina no no sé déjeme explicarle una cosa déjeme explicarle una cosa mire la comida viene precocinada de las cocinas en los aeropuertos el piloto sube con una carne eso está en unos carritos las tripulantes sacan esa comida de los carritos lo ponen en los hornos lo calientan y lo sirven caliente pero en el avión no se cocina para calentar la comida no se cocina en el avión yo creí que el piloto subía con su trenza de jaiva una caña una caña entonces profesor usted cree que es posible que nuestro jefe de piloto venga en una ocasión si con mucho gusto si ustedes ustedes lo quieren cuando ustedes si lo llevan usted está dispuesto a que hagamos un paseo con esta si ustedes pueden ir solo con ellos no yo no me subo a un avión con ese paquete de animales caballero es que son medio salvajes ellos por eso mismo ustedes corren el riesgo que fue no me diga gordo otra vez yo tengo mi nombre yo tengo mi nombre caballero ese hombre es más fácil es gordo dígame Hans dígame Hanberger como me dijo ella tu nombre es muy enredado y es más fácil decirte gordo pues dígame castellanos que es mi segundo apellido pues mira Cayetano Cayetano no castellanos gordo como la de Nueva York dime no me mortifique mira tú eres hijo de socorro no no igualito de Francisco no de Francisco que Álvarez no no yo no soy familia eso eso dale un poquito de un nuevo producto que tiene APA porque APA ha sacado una tarjeta de viajero frecuente y se llama APA Millaje apambichado consígame tres y para que usted quiere tres y con uno valen cinco oye cuántos tú crees que son estos déjeme ustedes saben lo que es una tarjeta de viajero frecuente no no bueno las personas cuando tienen visa múltiple viajan frecuentemente entonces cuando las líneas aéreas para crear lealtad en los pasajeros han diseñado tarjetas de viajero frecuente para que siempre viajen en esa línea y al cabo de haber acumulado millas en la tarjeta pueden ganar premios ganan otros pasajes en otras líneas aéreas o en otras rutas entonces la señora Georgina Torres es la encargada del departamento señorita escúseme señorita Georgina Torres es la encargada del departamento de viajero frecuente y ha venido a explicarles lo que es el APA Millaje es un nuevo producto para los usuarios dominicanos conozcan los beneficios que tiene esta tarjeta que no tiene otras tarjetas de otras líneas aéreas que vuelan al país mira usted va a la Martinita ¿a dónde? a la Martinita ¿a Marticoy? a la Martinita ¿a la Matica? a la Martinita una isla que hay Martinica ahí ¿no vamos? no, no vamos volamos a Miami y Nueva York desde Santo Domingo y a Nueva York desde Puerto Plata diariamente tenemos planes de volar a Puerto Rico en noviembre ¿hay que tener visa? a Puerto Rico hay que tener visa ¿se lo llevaron? ¿también? la señorita Georgina Torres le va a explicar a ustedes los beneficios de ser miembro del APA Millaje y le va a pasar a ustedes también un formulario para que se inscriban para que si algún día los americanos se vuelven locos y le dan visa a ustedes ustedes puedan tener su tarjeta de viajero frecuente ¿cómo no está rayado? no está rayado ese es un mapa mundi caballero ¿qué? no puedo ponerse camisa ¿cómo es? ese es un looking yo tengo un looking entonces fíjese si ustedes la señorita Georgina Torres le va a hablar un poco de lo que es la tarjeta APA Millaje y si ustedes quieren pueden llenar ese formulario para que tengan su tarjeta y lo interesante de esta tarjeta como le voy a explicar Georgina es que es una tarjeta familiar o sea su esposa y sus hijos pueden participar en la tarjeta las queridas y los vecinos noven si usted puede viajar usted tiene 5 hijos con todos sus hijos y se le carga el millaje a la zona tarjeta ¿y a dónde voy yo ahí? tú no voy a ir a Nueva York ya que tiene visa Ibai ¿a dónde voy ahí? no solicite su visa usted es un hombre de trabajo ¿usted nunca ha ido al consulado? a llevar a gente ¿eh? en carrera en carrera y a vender puestos yo voy el problema de usted es que no tiene visa nosotros estamos asociados o sea nuestro programa de viajeros frecuentes está asociado a Latin Pass que son 18 líneas aéreas que se han unido para así para así ofrecer más rutas entonces vamos a decir usted no puede viajar a Nueva York pero puede viajar a Panamá puede viajar a Colombia entonces esas millas y esas millas que usted duele en esa línea aérea que viaja a Colombia que es ASTES que también está asociada a Latin Pass y a Panamá que es copa claro se le acumulan millas a su tarjeta para millaje a la que usted dio pero no es necesario tener visa a Nueva York para ganar millas en Apa Millaje vamos a Colombia vamos a Colombia a buscar que sobre todo y menos con él y que voy a buscar en Panamá no o sea es un ejemplo para que vea que no solo es en nuestras rutas Panamá es un país muy bello o sea nuestro programa ahí está el Panal el Panal de Panamá el Canal de Panamá el Canal hay una vaina que entra en uno y lo sacan el Canal de Panamá usted puede ir de compras a Panamá y se chupa hay mucho teño que se chupa que se abre que se abre cállense señores escuchen a la señorita que hace uno bueno no hablan español o sea hay mucho entonces ¿dónde se cobra la pambichada? no no eso no se cobra eso es totalmente gratis si usted o su familia había viajado llena la solicitud la envía vean que si uno viaja a Santiago Puerto Plata La Vega eso vale eso vale eso aplica eso es aplicable también los viajes ¿dónde que se pone el nombre de uno? en esos cuadritos póngame a mí ahí sería que te suma la punta ahí póngame busque busque donde escríbamelo ahí ese se va con eso lleno hoy ¿qué? hoy se va usted con eso lleno para cuando usted le den un eso de aquí no sale usted usted quiere su tarjeta ¿verdad? no yo quiero todo yo quiero viajar ahí póngalo ahí usted quiere viajar en ya yo le dije mi nombre el nombre ¿cuál es el nombre suyo? vamos a llenarle vamos a llenarle esto y tírame la rifa esa ¿cuál es el apellido? Malaspunta 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 yo lo voy a explicando porque yo realmente todavía no saben en qué consiste nuestro programa o sea nuestro programa no es igual que otros que la acumulación de millas es individual en una misma tarjeta pueden acumular millas los padres la esposa no las esposas la esposa nada más los hijos los hermanos no 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 todos tienen que tener un mismo apellido un máximo de 5 personas pero si la familia viaja dos veces al año y son 5 ya tienen un boleto gratis a Miami no tienen que uno solo hacer 10 viajes está muy interesante hemos hecho esta tarjeta pensando en la familia dominicana y se le hace se le va a facilitar los premios aparte que lo interesante yo le voy a decir estamos asociados a 18 líneas aéreas y por ejemplo si va a Nicaragua está Nica si va a México está Mexicana y Aeroméxico Nicaragua si va a Colombia está Aces y Avianca si va a Chile está la Anchile y la Deco si va a Costa Rica está Laxa si va a Perú está Fossett si va a Guatemala está Viateca Perú Perú es un país caballero si va a El Salvador está Taca si va al Brasil está Transbrasil si va a Perán si va a Laobando está Chicho ¿a qué? a Laobando está Chicho si va a Bolivia está Lloyd Aéreo Boliviano si va al Paraguay está Laxa si va a Trinidad y Tobago Barbado está BW Argentina Argentina no tenemos ninguna Argentina en este momento pero mira y a las Islas Mamama no van tampoco ¿las Islas qué? las Islas Mamama Mamama las Islas Mamama no van a caer frente a afuera Miami las Islas Bahamas frente a Miami Bahamas Bahamas eso en inglés yo lo digo en español es Mamama no es finotivo eso solo no lo radicen pero hay una Isla Pichona también Pichona ¿y cuáles son esas Islas? no sé ¿y dónde está esa Isla? yo no sé una que mienta siempre Pichona ¿qué fue? la Bambina aquella que es no señor la Bambina la Bambina la Isla Bambina que se pajaron la Taitola la Tortola las Malvinas están en el sur de Argentina ¿no? la Bambina ¿a dónde? por Nueva York pero para abajo por Nueva York pero para abajo ¿a usted le da geografía a estos muchachos? ya yo ni sé lo que le doy esto desgraciados mira y ustedes tienen la tarjeta vale para Singapur ¿para Singapur? todavía no estamos asociados a la aerolínea de Singapur ¿no? no tan ¿y por qué usted le interesa ir a Singapur? a conocerla nada más ¿usted ha ido a Singapur alguna vez? bueno depende depende de qué de la línea Singapur está muy lejos señor Dandenberg cambia de ruta por favor asóciense no ya que por lo visto ustedes no han viajado quizás tengan familiares no es talante alguien no ha viajado aquí no pero yo soy segura que amigos de ustedes o familiares han viajado y tienen que decirle que si han volado en APA le vamos a reconocer las millas voladas o sea que quien sabe si ya han viajado varias veces y ya tengan hasta un ticket gratis y no lo sepan inmediatamente comuníquense con nosotros con su agencia de viajes para que ¿y cómo se contabiliza esas millas? eso es todo en un papel ellos tienen una funda vacía y se la van poniendo ahí en una funda como la pulpería nosotros ya con control de los pasajeros que vuelan nos metemos en una computadora y la computadora se los detención eso es que está la señorita tiene muchos papeles los pasajeros no los metemos los pasajeros en la computadora pero usted sí es bruto gracias igualmente los pasajeros la numeración de los pasajeros los pasajeros no se meten en la computadora se meten corrida corrida a la señora a la Francina no Georgina Georgina Francina bueno yo creo que han aprendido mucho esta noche hemos conocido verdad todas las cosas importantes sobre todo la parte educativa hay alguna otra pregunta que ustedes quieran hacer puede sentarte Georgina alguna otra pregunta sí dígame le voy a dejar al profesor a donde al gol le ha gustado la baile el buen maestro es maestro de volar maestro pa volar cuál es la pregunta que usted tenía caballero que si hay muchos así como el papi de ahorita que son buenamosos todos todos nuestros tripulantes mantienen una imagen muy positiva de nuestra de nuestro país son bellos así cuántos morenos trabajan ahí tenemos personas de diferentes extractos ¿cuántos trabajan? graciales ¿cuántos trabajan? adentro del avión ¿cuántos trabajan? bueno hay ¿cuántos tripulantes hay Rosa en cada vuelo? mire usted cree que él puede estar él puede trabajar bien ven 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 denle una oportunidad denle una oportunidad ¿sá zafato? ¿sá zafato? hay nueve tripulantes en cada vio ¿así? con él completado diez oiga pero ahí uno va bien seguro este llama profesor 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 siga siga yo le he pedido otra vez lo que pasa profesor yo sé que usted se sienta muy a gusto yo he pedido la clase lo que pasa es que me doy cuenta que los muchachos no están no están bien enterados es que es buena alguna otra pregunta vamos a ver es buena porque tanta gente para cuidar vamos a ver alguna pregunta ¿qué es lo que usted decía? digo que es muy buena tanta gente para cuidar a uno mire es muy bueno también decir algo el uso de los baños pero qué duro habla Ivonne es un tanque es un tanque que tiene los baños de los aviones son baños pequeños son chiquitos el vinicio no cabe no dice que yo tú andas con tu solar con una cajeta como los perros con arena y todavía no conoce el baño de APA el labito de Diapeno el roca es rompera la roca es rompera un anexo un anexo hay cañavito hay cañavito un anexo los cuartos sanitarios los baños de los aviones son baños pequeños ¿cómo usted sabe? ¿eh? ¿cómo usted sabe? porque yo he viajado y ha viajado en APA también ¿usted ha viajado? sí, a mí me invitaron a viajar en APA antes de hacer esto me invitaron ¿usted es desgraciado todo de jodan? no, porque yo quería conocer APA antes de invitar al señor Jerez yo me refiero que las personas que usan un baño deben dejar el baño limpio no tirar papeles con los que se secan las manos ¿las manos? ¿las manos? ni los ni otros tampoco hay mucha gente muy puerca eso sí se lava las manos en el lavamanos dejan el agua ahí se han enjuagado la boca y las manos dejan todo ahí todo tirado y todos los otros lo dejan también también y se orinan afuera y todo mala puntería y con el movimiento y tiene su llavecita hay que ponerle su petillo por dentro que así como se enciende la luz y no dejan la puerta abierta si le abren usted no puede salir si deja la puerta abierta caballero pero para eso está el aparato que usted cierra la puerta y con eso se prende la luz si usted no cierra la puerta o se enciende la luz eso se lo vamos a enseñar cuando vayan al avión para que sepan cómo se utiliza se cierra el baño y si usted está por ejemplo está orinando en el baño usted no puede abrir y salir al pasillo a subirse la bragueta y arreglarse usted tiene que arreglarse adentro porque usted está en un avión donde lo están mirando porque en los baños usted dijo que son muy estrechos bueno pero hay que hacer como los cangrejos me refiero a que son me invitaron a ir a Nueva York estuve en APA en Nueva York y yo estuve en Nueva York mala fe estoy loca también la ventana de los aviones no se abre la ventana de los aviones no se abre no se abre ay ya entonces y para uno botar un coco y una cartón de coco algo que uno se antoja en el camino o un muro de pollo un muro de pollo el que quiere cumplir una semillita de aire una semilla de chino eso igual que la guagua los aviones bueno yo creo que hemos aprendido bastante verdad muchas gracias profesor no se si alguna otra pregunta vamos simplemente a finiquitar el paseo de los muchachos al aeropuerto nos vamos a ir con Julito de aquí no 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 alguna alguna otra inquietud no yo espero que ustedes le digan a sus familiares a sus amigos y familiares que si no han probado APA lo prueben que el servicio es excelente y que verdaderamente es un orgullo para los dominicanos tener una línea aérea como APA ay si bien ay si ya si porque la otra porque fija la de aquí la quebran como es la de aquí la quebran pero APA es de aquí es de aquí APA International línea aérea dominicana no hay botella somos una línea privada no hay botella no hay tarjetica pues si esta trabajaba en la otra vámonos vete tu bueno vamos a ponernos de pie para despedir pero antes quería a nombre de todos ustedes agradecer al licenciado Sergio Collado Amengual de la librería Amengual la distribuidora librería Amengual que precisamente les envía a ustedes y a nosotros estas revistas que es muy interesante conozca más se llama llévesela para que la lea es una revista y tiempo de leer que pagó lo que fue son temas muy interesantes esa revista mira no se ve Patiti Informatic ¿eh? ya Patiti dice ahí Patiti ¿qué fue? ¿qué fue? ¿el se ha echado acá? telepatía bálvara un anuncio de un cerdo hizo Bobby ahora ¿y listo? ni porque hay gente bueno yo tengo una invitación que el gerente de APA y todas las muchachas lo invitan a todos ahora a cenar tienen una invitación a cenar ahora la parrillada don Néstor don Néstor no tiene a nombre de APA una parrillada se come la mejor carne asada en este país don Néstor bienvenido bueno si no hay algo más que hablar señor ¿sabes quién va a pagar la cena de la cena ustedes? la cena yo le voy a invitar a ustedes por haber sido una clase tan interesada en lo que es la aviación está bien tú Gordo tú sabes tu relación muchas gracias caballero está bien entonces cualquier cosa a tu orden ¿a dónde está tú a la orden? ¿en qué? vamos a ver oye que él está a la orden ¿para qué? ¿a dónde? no le enamoren por favor esa mujer casada ah perdón ¿a quién más tiene algo que decir? a ver Rosa acá no tienen tienen algo más que decirle ay míralo ahí Rosa si usted quiere decirle algo más de las facilidades que ofrece a vamos a seguir pero vamos a seguir vamos a seguir bienvenidos a Playa Paraíso para el boche más esperado para todos los panas en sus casas transmitido por Barcelotepe al boche más grande del año suben los frescos aromas de espuma y sal y entra la brisa serena de la lluvia tropical como balcón que la espera de mar a mar la tarde le abre la puerta de par en par tengo el ritmo pechica muerto plátano de cristina ahora tengo una buena semana tengo para bailar que marcha de eso tengo cargas capitales tengo piña y arrozales inventando el sazón y tengo para tomar el trago de Barcelote expresión de libertad tesoro de juventud calidad todo el tiempo Barcelote tenemos también